Llegas cuando no creía en nada, como luz de madrugada es cuando llegas y me refugio en ti Y así vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya me esté ciego porque puedo ver en ti que es amor sincero Un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quiero